Música 15 años después de que se colocara en este parque José Martí, la placa que acredita al Centro Histórico de Cienfuegos como patrimonio cultural de la humanidad, se mantienen intactos los valores reconocidos por la UNESCO. Ser la única urbe latinoamericana del siglo XIX fundada por colonos franceses bajo dominio español, destacó como una de las razones de mayor peso para esta determinación. También fueron consideradas por ese organismo de las Naciones Unidas la unión estética entre el mar y el espacio citadino, el elegante y perfecto trazado de calles y avenidas, la exuberancia de las edificaciones y la permanencia en el tiempo de las tipologías arquitectónicas de la época, ecléctica por su variedad y la sugerente implicación entre diversos estilos. Este es el resultado de la obra cultural de los cienfuegueros, amante de su historia, amante de su cultura, del buen gusto, de la perfección, de la higiene y sobre todo del cuidado de su patrimonio. Por lo tanto, este 15 aniversario de Cienfuegos Patrimonio Cultural de la Humanidad realmente es un compromiso que tenemos, no solo ante los cienfuegueros, a Cuba, sino el mundo entero, de seguir cuidando, alimentando, enriqueciendo esta maravillosa ciudad. Escenario único de andares cotidianos y sucesos dignos de la memoria, el Centro Histórico Urbano de la Perla del Sur destaca por el cuidado de los procesos identitarios en un ambiente que las reconoce como una de las ciudades iberoamericanas mejor conservadas. Los edificios más notables son el Palacio de Gobierno, el Colegio San Lorenzo, la Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, el Palacio Ferrer, el Antiguo Liceo y algunas mansiones. Cienfuegos es el primer ejemplo de un conjunto arquitectónico y urbanístico erigido en América Latina, en el que se plasmaron las nuevas ideas de modernidad, higiene y desarrollo que llegaron con el siglo XIX. 201 años tiene ya la Perla del Sur y hace 15 que forma parte de la selecta lista de ciudades reconocidas como Patrimonio Mundial, una distinción que es también un compromiso para sus habitantes, mantenerla siempre hermosa y marinera. Canto y recanto, canto y recanto, canto y recanto, canto y recanto tu nombre. Creo que nací para quererte, que la vida me dio... Anai González Figueredo, Notizur. De tu boca hecha pa' mi suerte, de tus ojos inmensos que...